Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de Rafael Amaya, hoy con un super contenido donde le estaremos diciendo ¿Cuándo será la fecha de estreno del Señor de los Cielos 8? No te lo pierdas, pero antes te quiero invitar a que te suscribas, que active la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. No te lo pierdas. Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, la octava temporada del Señor de los Cielos aún no tiene fecha de estreno, pero considerando que su creador Luis Elkowitz está involucrado en otro proyecto, es probable que los nuevos episodios lleguen hasta el 2021 o el 2022. Pues aunque Telemundo aún no ha confirmado una octava temporada del Señor de los Cielos, el final de la anterior entrega juegan a favor de la continuación de la historia de los Casillas, a pesar de que tras la salida de Rafael Amaya y la muerte de su personaje, el índice de audiencia disminuyó, la ficción sigue siendo una de las más exitosas. Pues el último episodio del Señor de los Cielos dejó algunas pistas sobre lo que podría suceder en una posible octava entrega. Mientras Doña Alba y su esposo enfrentan al cabo con todo lo que tiene la familia Casillas, finalmente llegan al lugar e intentan rescatar al resto de su familia. Pero ya es demasiado tarde y una bomba dirigida con un dron acaba con la vida de Doña Alba y Pulque. Cuando los Casillas se reúnen en el convento para despedir a Alba y Pulque, Ojeda y el Cabo, contaminan el tanque de agua del convento con fentanilo y abren las válvulas de los espesores. En cuestión de segundos, todos terminan empapados y empiezan a sentir los efectos de la potente droga. Pues Amado comprende la situación y le pide a Corina para contrarrestar los efectos del epidioide. La ayuda llega justo a tiempo, pero solo tiene siete dosis. Es decir, el hermano de Aurelio Casillas debe decidir a quién salvar. Ahora, Rafael reaparecerá si hay una octava temporada. No es novedad que nadie sepa sobre el paradero de Rafael Amaya. Muchos he hablado de él, pero nadie ha salido a afirmar o desmentir todos esos rumores. Pues los seguidores del Señor de los Cielos no pierden la esperanza de que el actor mexicano regrese a la superserie. Sin embargo, no habría forma de que esto sucediera, ya que en el estreno de la séptima temporada, Telemundo se decidió matarlo sin dar pie a su retorno. Pero tal vez un spin-off del Señor de los Cielos sea la respuesta a todas las interrogantes. Tal como señala People en Español, esta idea no parece disgustar a los fans de la serie, más en un jeva de Telemundo. Así como tampoco a la actriz Isabel Castillo. La intérprete cubana que da vida a Diana Ahumada dijo, Yo digo lo mismo, en una reciente transmisión en vivo en Instagram, luego de que una de sus seguidoras solicitara un spin-off de los casillas. Aunque la actriz de 25 años invitó a sus fans a escribirle a la cadena para que el pedido se haga realidad, también se debe tener en cuenta que esta temporada del Señor de los Cielos fue la menos vista y la más polémica de la saga. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias!